Después decime en serio lo del sonido porque sé que tuve poliponasales durante muchos años hasta que me operaron y la voz se me fue para la garganta, entonces tengo que pensar que me resuelve acá para que me escuchen. Dale, o sea intentá hacerlo lo más fuerte que puedas. Sí. Y podríamos también, voy a hacer algo que hacen, esto lo vi en los youtubers, que también graban con el Zeru, entonces... Ah, mira, te queda en sincro, claro. Entonces, ¿después lo pegás? ¿Aparece en cámara? Sí. ¿Aca? Después necesitas un software para que se organiza. ¿Vos acá? ¿Vos acá? ¿Vos después lo querés sincronizar? Claro. ¿Con la review y eso? Sí. Y entonces lo tenés que hacer sin ruido porque si no, no lo podés sincronizar. Dale. Si no te decís más. Uno, dos. ¿Estás grabando? Sí. Muy bien. ¿A quién miró? Acá. No, no, allá. A nosotros. Pero igual tranca porque es relajado. Bueno, empecé a charlar. Eh... Bueno, habíamos... Una de las preguntas que solemos hacer es, ¿qué expectativas tenés para esta muestra? De que haya colas afuera, dando vueltas a la manzana. Y... Una fila de gente, qué sé yo. ¿Y qué ideas tenés atrás? Disculpame, pero digo, si me hablás. ¿Por qué no te podés decir? Porque si no, yo te tengo que escuchar allá y estoy unirando a la cámara. Bueno, te podés salir atrás de la cámara y... Sí. Sí. ¿Y qué ideas tenés atrás de esta nueva muestra? Eh... Sí, totalmente. No sé, nunca pensé eso. No tengo ninguna idea, sí. Bueno, más o menos contarnos qué estuviste haciendo con estas últimas obras. Ah, bueno, bueno, este... No, bueno... Eh... La idea es empezar a trabajar con material fotográfico como si fuera... Digamos, con todas estas nuevas herramientas digitales que... Te permiten... Que se acerque más a un arte plástica, en el sentido de la variabilidad, de poder trabajarla, de que no sea una foto terminada, sino que le podés agregar cosas, cambiar, este... Es decir... Y con eso... Eh... Lograr otra imagen... Hecha con material fotográfico, ¿no? Eh... Que yo como especie de collage digital, yo... O inclusive... No hay en este caso, pero también como intervenido, pegarle un papel largo a una foto. Es decir... Lograr mayor libertad que lo que da la foto... Tradicional, digamos. Sí. Y podrías explicar, por ejemplo, esto que habías contado del techo de la fotografía. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Sí, que creo que la fotografía llegó a un techo. No lo quiero decir demasiado porque me pongo en contra de todos los fotógrafos, pero... Creo que llegó a un techo, está demasiado... Quedó aprisionada en la cosa documental, la fotografía por historia, por un siglo. Está relacionada con un hecho, o con... Con la cosa periodística, con la publicación periodística, y qué sé yo. Y... Y... Entonces, bueno... Me parece que quedó en un circuito cerrado. Donde... No tiene mucha más salida que forzar las propias herramientas. O hacer en color lo que se hacía en blanco y negro. Y... Y... Y forzar, digamos, muy pocas herramientas, como bueno, la luz, el contraste, o... Saturar los colores. Pero no permite... Hacer algo más. Y cuando se hace algo más, se le pone como rótulo, viste, de fotografía intervenida, o... O qué sé yo... O ese tipo de cosas. Y me parece que... Toda la nueva tecnología... La liberó. Permite justamente eso, de... De... Que yo hacer, por ejemplo, un collage. Pero que no sea de cosas pegadas, sino que... Parezca una... Una fotografía, o... Bueno, o cualquier otro tipo de intervención. De... Ya sea... Pintar encima, o no. O alterar, o deformar, o... En definitiva, es eso. Tener mayor libertad. Para trabajar. Cerro la puerta. Eso es que... Um... Habíamos leído, también, que en una entrevista del 2020, habían recortado un pedazo de lo que vos habías dicho, y era... No me interesa más ser artista si puedo ser fotógrafo. ¿Qué tanto hay de ese 2020 en lo que estás pensando para el presente? Es que esa frase quedó cortada, la editaron y quedó feo realmente, porque la idea era que... La idea es que yo creo que, en general, los artistas o muchísimos estudiantes que salen de la Escuela de Arte siguen algo que ya está preprogramado y está preprogramado por el mercado. Y esto tiene que ver con las carreras de curaduría y todo eso. Entonces, es como que se forman artistas que hacen lo que hay que hacer. Entonces, yo dije, bueno, si el artista que es el tradicional rebelde de la historia de la humanidad perdió la rebeldía, no me interesa ser artista. Entonces, bueno, que yo hago fotos. Pero igual sonó mal, porque es como si un fotógrafo no fuera artista. Pero la idea era esa. Entonces, bueno, después quedó cortado el título y quedé medio en ridículo. Pero era eso, digamos. No es que quiera seguir siendo rebelde, pero creo que el otro está muy condicionado. O sea, se trabaja solamente para el mercado. Entonces, se hace lo que hay que hacer. Entonces, son todos conceptuales, o son todos así, o son todos asados. Y se perdió un poco eso de... Eso que yo decía o que escribí ahí, que creo que... El arte te permite expresar algo que cuando no tenés las palabras exactas para expresarlo, para expresar algo de otra manera. Eso era la frase y quedó un poco distorsionada. Y cuando estás por hacer una de estas obras, contanos un poco cómo es tu proceso creativo, llamémosle. Cómo encaras cada nuevo proyecto de estos que estás por mostrar. Digamos, bueno, parto de una imagen que me gusta, digamosle. Pero que me da la sensación de que siempre le falta algo. Entonces, voy trabajando eso gracias a estas posibilidades. O incorporo personajes o... Por ejemplo, algunas de las fotos son como escenas armadas en donde cada personaje está relacionado con algo que está fuera del cuadro. Donde no se entiende bien qué es lo que pasa. Y que eso es lo que me gusta que genere una... No es una pregunta, digamos... Una incógnita, qué sé yo. Y otras son, digamos, o sea... No sé, trato de poder generar una emoción. Quizás suena un poco demasiado, pero... O algo, digamos, algo... Un atractivo. Creo que es más fácil... Que a través de una emoción se genere un pensamiento que al revés. Que leer un texto y después ver una imagen. Y eso siempre me preocupa. Entonces, bueno, voy trabajando como si fuera una plastilina. Voy amasando qué sé yo. Y paro un poco... Freno cuando veo que... Como que eso es una puerta de entrada hacia algo, digamos. La que genera... Pero claro, no tengo certeza porque eso me pasa a mí. No sé si lo va a pasar a alguien que lo mira. Pero... Pero bueno, si me pasa a mí... Que eso yo espero que le pase a otro. Este... U otra. U otra. U otra. Se complicó el lenguaje ahora. Este... Pero sí, pero... Pero... Trabajo así. Incluso, o sea, sigo haciendo fotografía, llamémosle, de manera clásica. Cada vez menos porque, bueno, implica... Por ahí cuando viajo, digamos, en Buenos Aires ya no hago. Pero... Porque tengo el hábito, qué sé yo. Y aparte porque también me gusta... Eso del acto fotográfico, la tentanidad esa de hacer así y... No sé qué pasa en la cabeza que... Una fracción de segundo se arma todo. El cuadro, esto, lo otro. Qué sé yo. Pero... Pero bueno... Esto... Me divierte más. Este... Qué sé yo. Este... No sé cuál era la pregunta. Agradecer. Sí. Un proceso, está bien. Sí. ¿Y esto que habías escrito de puertas giratorias? Bueno, se me ocurrió porque... Pensando eso, de que... De que paro el proceso cuando... Veo que se abre una puerta... Dije, bueno, es una puerta de entrada y de salida porque... Si te hace meter adentro de algo y, no sé, viste, y... Deambular por ahí... También salís. Y cuando salís, salís... Idealmente... No cambiado porque... Una fotografía no le cambia la vida a nadie, pero digo... Salís como en otro estado al cual entraste. Entonces es una especie de puerta giratoria, ¿no? Donde se entra y se sale. La obra... Entre... Ese diálogo entre el espectador y la obra de entrada y salida. Entonces se me ocurrió... Dije que... No sé... La palabra puerta sola no significa nada. Pensé que puerta giratoria era un poco más... Ejemplificador, pero... Pero así quedó. Y yo para... Si vos te tendrías que definir hoy, ¿cómo te definís? Uh... Como Daniel Carr... No sé... Este... ¿En qué sentido? Y, a ver, por ahí un poquito relacionado con esto que vos decías antes de artista, fotógrafo... Eh... Lo que fuiste, aunque no necesariamente quiere decir que uno no lo haya guardado. Pero en este cambio, en esto... Bueno, en realidad... Eh... Yo hice y hago muchas cosas. Que eso yo... Te veo croquis, escribo cuentos, este... Hago algunos objetos de madera que me gustan y hago fotos, pero bueno... Como hice mucha actividad profesional en fotografía y en cine, este... Y siempre me dio cierta cosa... O sea, los demás me dicen artistas. A mí siempre me dio cierta cosa porque tuve como una familia muy exigente donde había ciertos personajes. Entonces decir que yo era un artista... Me chocaba un poco, pero... Supongo que soy un artista, no sé. Este... Qué sé yo. Igual es una palabra rara porque, viste, por ejemplo... A los pintores se les dice artista. Porque eso es artista, porque pinta. Este... Pero, por ejemplo, a un escultor no le dicen tanto artista, viste, le dicen es un escultor. O... Es raro eso decir artista. Tal vez le pasa eso, soy artista porque lo pinto, qué sé yo, pero... Eh... Pero bueno... Pero... Si para las no soy artista, debo ser. Por ahí uno asocia lo artista con el proceso de creación. Y me parece que eso... Si, es eso y también con... Me parece con... Con cierta mirada, ¿no? O de ver... Eh... Qué sé yo... Eh... No sé, a veces... Reflexiones que... Yo tengo, u otros tiene, lo que sé yo... Me parece que por ahí como que son como distintas, o... O, viste, o... O que a alguien le lleva la atención porque es como que viste algo que otro que está mirando no lo ve. O lo ve distinto, o no sé... Me parece que todo eso como forma una especie de... 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 Devaluada, ¿no? Digamos, viste, la palabra belleza. En el mundo del arte contemporáneo es como casi un insulto, pero... Que... Que igual es como inevitable. Yo... Yo creo... Que... Esto de haber eliminado la palabra belleza del arte contemporáneo es la... La... Precisa herramienta que tiene el mercado para manejar el mercado. No quiero decir mucho de esto porque... Viste, la gente... La gente asocia con... Con ideología o política o qué sé yo, pero quiero decir... Eh... Un artista es algo incontrolable. No es en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo, en cualquier clase social, en cualquier lado. ¿Cómo hago yo si soy alguien que... Genero el mercado artístico como... Como se generó en... Las últimas décadas, digamos, donde qué sé yo... Un coleccionista multimillonario contrata artistas y... Tiene que fabricar un nombre, ¿no? Una obra. Porque si no... Porque lo tiene que hacer valorizar. Es como fabricar un... Un... Construir una... Una acción de una empresa. Eh... Si la belleza siguiese existiendo como... Como... Una cosa de evaluación. Es incontrolable. No se puede controlar eso. Y eso está ligado, yo creo, con la explosión de... La cosa de la curaduría. Y no... Y no quiero por esto... Despreciar a los curadores, digamos. Hay críticos de arte, curadores. Pero que sí. Esta... Esta cosa así masiva de la curaduría... Va en ligación a esto. Porque, digamos, el argumento va a decir quién sí y quién no. Y eso es un mercado puro. O sea... Y negar la belleza para el que tenga capacidad de... Verla o percibirla... Es un poco una hipocresía. Porque es como... Qué es yo... Haber hablado con Dios y decir que no existe. O que te conviene. Es un poco eso. Pero... Si lo viste, lo viste. Es decir que no existe por el interés. Pero... Pero existe. Yo tenía una frase. En realidad... A una... A esas fotos de... Que son como sumiés... Qué sé yo. Yo quería ponerse el título, ¿no? La belleza es un acto de resistencia. Número uno, número dos, número tres, una serie. Pero bueno, qué sé yo. No sé. Capaz que le pongo eso. Me gusta, ¿eh? Sí. Me gusta muy bueno. Pero... porque creo que en el fondo sigue siendo eso, sigue existiendo eso. Pero bueno, esto de lo del mercado y todo eso es algo que mucho... no me gusta decir para no quedar así marcado. Pero la verdad creo que es así, porque hay un libro que se llama... no sé si lo vieron. Yo no me acuerdo. Tengo una memoria pésima. Se llama Siete días en el mundo del arte. Que es una... que son siete días que estudian Murakami y que está como un poco como nació esto, con estas dos familias coleccionistas de Miami. Y un poco es eso, digamos, la búsqueda de una personalidad joven, porque con alguien grande no hay tiempo para hacer carrera. Y este... y fabricar un personaje, digamos, donde no importa mucho. O sea, importa porque bueno, pero en el fondo no importa mucho la obra, digamos, es el personaje. Porque el mundo se puso así, de la misma manera que los museos ya no hacen exhibiciones, se hacen shows. O sea, se hacen eventos, digamos, una especie de Disneylandia con obras de arte. Pero si uno va a Disneylandia en serio, se enfrenta con cosas que perfectamente podrían estar, este... O sea, la obra, no quiero hacer ningún nombre, pero digamos, pero el nivel de artesanía, de show y de arte aplicado es impresionante. Y los museos están haciendo lo mismo, porque necesitan cobrar una entrada y necesitan que la gente vaya, qué sé yo. Entonces, es un... es primero un show con objetos que tienen una elaboración artística, pero... Pero es como que la obra va perdiendo sentido, digamos. O sea, es la persona, el personaje, el show, el evento, el atraer gente, todo eso. Entonces, que bueno, está bien, pero no voy a decirles cómo va el mundo, ¿no? Digo, no es una crítica, es una descripción. Puede sonar a crítica, pero bueno. Pero digo, no soy nadie para criticar eso, pero veo que va así. Y en el caso, por ejemplo, de la fotografía y del arte en general, es como que, salvo la pintura, pero hay como una tendencia de que son productos millonarios, costosísimos. Entonces, se restringe mucho, creo que hay un descarte enorme de gente que no puede acceder a ser artista, porque producir algo... Y en el caso de la fotografía, por ejemplo, contemporánea, y muchos casos de fotógrafos muy famosos, que son puestas en escenas millonarias directamente. O sea, construcción de decorado, contratación de actores, iluminación, qué sé yo... Es como hacer una película... Escenografía. ¿Eh? Escenografía, porque también hacen una escenografía. Entonces, este... Se volvió al mismo tiempo... Digamos, bajo una idea de mirada de libertad, se vuelve una cosa restringida, restrictiva. Este... Bueno, no sé, nos fuimos a otro... Sí, bueno, también está. Me hiciste acordar, esto no es para esto, no es reflexión, pero me hiciste, yo te estoy dando curaduría, que justo en una clase de ayer, hablando de esto, la profesora decía, bueno, porque ahora mucha gente dice, voy a ver la obra curada por tal. No, me dice, no, no va a ver la obra. ¿Cómo va a ver? Bueno, por mal es que es alguien que vos decís, bueno, yo qué sé, que realmente tiene un pensamiento. Pero también pasa que, por ejemplo, el arte requiere un tiempo de, qué sé yo, de observación, un recorrido, digamos. Es como que... Es raro que haya un curador de 23 años, que no tuvo tiempo, qué sé yo. O decir, bueno, viste, implica viajar, mirar, qué sé yo. No sé, un tiempo físico. No digo que no pueda ver por ser joven, no puede ver porque no le da el tiempo para haber visto todo lo que hay que ver, entonces, y pensarlo. Entonces, es como que ese... Pero, ¿están grabando? Ah, no, no está bien, no lo digo, no está bien. No lo sé porque iba a nombrar, este... Pero, pero... Pero, viste, por...